Si el carnaval y el disfraz nos permiten convertirnos en otro por unas horas, está claro que los reyes de la imaginación son los que más lo disfrutan, y esos son los pequeños de la casa. Personajes de las series de televisión favoritas de los videojuegos o del cine. Diablillos, superhéroes... ...piratas... ...hadas... ...brujas... ...y princesas. Son los clásicos, los preferidos por los más pequeños. Son los clásicos, los más pequeños... ...y de Bruja. Son los clásicos. ¿Has hecho el disfraz o te lo has comprado? Lo he comprado ¿Otros años también te disfrazas? Sí Sí Me parece muy divertido Algunos han comprado sus disfraces y luego le han añadido todos los complementos necesarios Incluida una buena puesta en escena ¿Podemos tomar aquí? ¿Vale? Y es que hay que impresionar al jurado formado por integrantes de las comparsas Que toma buena nota para premiar a los mejores Entre los disfraces más originales hemos encontrado una cuchara O abuela y nieta convertidas en arcoiris O esta pareja de instrumentos musicales, guitarra eléctrica y arpa Y entre los menos habituales, Don Quijote de la Mancha, una glamurosa Audrey Hepburn Y una rockera que venía con la canción aprendida Cerca de un centenar de niños han participado en el concurso de disfraces En dos categorías, individual y de grupos La más chiquitina, Sofía, este caramelo de solo cuatro meses Las más mayores, de 13 años, convertidas en personajes de la película Toy Story Otros personajes Disney también estaban presentes Como Nemo y Flander, el pez amigo de la sirenita Pues nos lo enseñó una amiga y entonces se le ocurrió la idea a mi madre Y cogió una esponja y lo empezó a hacer Ha usado una tela especial que tenía por casa Y ha ido mondeándolo gracias a un libro que tenemos ¿Te disfrazas normalmente a tu encarnada? Sí ¿Y de qué otras cosas te has disfrazado otros años? Pues me he disfrazado de vampiro, de gallina, de pollo Me he disfrazado también de bruja, de princesa, de mimo este año ¿Te gusta disfrazarte? Sí, mucho ¿Por qué? Porque me alegra Son los niños los que deciden el disfraz Y luego mamás y abuelas se encargan de hacerlos realidad Nada se les pone por delante Aunque se trate de recrear un grupo de dinosaurios Oye, ¿quién te ha hecho este traje tan guay? Mi madre y mi hermano y yo le hemos ayudado un poco ¿Con qué está hecho? Con tela Se ha hecho con tela y espuma ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en hacerlo? Sobre una semana y tres días, por lo menos Aproximadamente No ha sido mucho, ¿no? No Bueno, nos ha costado, pero hemos quitado un poco de tiempo para hacer este disfraz Pero ha valido la pena Muy bien, gracias chicos Pues la idea es la de los chicos Lo que pasa es que nos toca a nosotros hacerlo, a ver Y con un colchón de espuma y tela Cosiendo trozo a trozo Yo he estado a lo mejor 15 días Pero toda la por las noches, que es cuando puedo Pero tela Lo malo de todo es que no nos podemos juntar para, yo que sé, comparar ideas, hacer esto Siempre, ¿yo he hecho esto? Pues ahora haz esto Pues Yo tengo que hacer dos Que se nota Y lo malo es que, bueno, cuando nos pusimos de acuerdo de hacer los disfraces Dijimos, vale, dinosaurios Y a mí, claro, yo se me venía a la cabeza lo del tiranosaurus rey Y cuando viene un día a casa dice ¿Pero qué has hecho? Si no puede la niña con ello Y yo digo, ya, dice, vente a casa y vamos a ver los míos ¿Y tú también has participado en la preparación del disfraz? Sí ¿Sí? ¿Ha sido difícil? Sí ¿Te gusta disfrazarte? Sí Hoy los niños han presumido de disfraces ante las orgullosas miradas de madres y abuelas El domingo algunos recogerán los premios que a estas horas decide el jurado Bueno, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I'll hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets You'll never know if you don't go Go You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rockstar Get the show on, get paid And all that's good Only shooting stars break the mold And all that's good